그 전에, antes de eso, 그때, en aquel tiempo, 그 후에, después de eso, 언젠가, algún día, 어느 날, un día, 매일, todos los días, 용헌이, para siempre, bonjour, 첫 번째로, primero, 처음에는, al principio, 처음으로, por primera vez, 첫 번째로, antes que nada, 여전히, aún, todavía, 최근에, recientemente, últimamente, 마지막으로, finalmente, 하는 동안, mientras, 항상, siempre, 보통, 자주, generalmente, 자주, a menudo, tetero, a veces, 결코, 안타, nunca,